En el partido de Hamburgo se enfrentan el campeón alemán y el Barcelona. Dieter Zeller, que fue protagonista en el primer encuentro de la eliminatoria, asiste ahora lesionado como espectador. Con el apoyo acústico de sus fanáticos seguidores, los hamburgueses empiezan poniendo en apuros a Ramallet, que ha de emplearse con decisión y valentía. 75.000 espectadores juegan también desde los graderíos a favor del jersey blanco. Ahora es Evaristo el que por centímetros pierde una pelota ante el portero germano. La eficaz defensiva española impide que sus contrarios encuentren hueco para el disparo. Ahora a los 13 minutos de la segunda parte el árbitro señala erróneamente una falta que estuvo procedida por un claro fuera de juego. El medio Bulls ve hueco y marca el primer tanto para el Hamburgo. La mínima ventaja adquirida por el Barcelona en el primer encuentro queda neutralizada y el público muestra su entusiasmo desaforadamente. Animados por el gol, aumentan su presión los blancos y el extremo Dorfell pierde una buena oportunidad. Para asegurarse su triunfo en la eliminatoria necesitan los alemanes dos tantos de ventaja y ciertamente los buscan con verdadero ahínco. Ramalledi impide en última instancia el remate de Dorfell. ¡Ah! Eso hizo aproximadamente el espectador ansiático y pronto repetirá el grito porque W. Zeller va a conseguir el segundo gol cuando esta serie de jugadas le sitúe en el lado izquierdo de la defensa azulgrana. Ahí está el gol que hubiera podido dar a los alemanes el derecho a intervenir en la final de la sexta Copa de Europa. Pero el Barcelona no se entrega y un soberbio disparo de cigarra es magistralmente detenido por Snor. Ahora presentamos a ustedes al hincha ideal para el equipo contrario, el hincha sordomudo. ¡Véanlo! Formidable disparo de Baristo y estupenda intervención del meta alemán. Orifaola y Cabot conversan en los instantes finales del partido que ya se pierde por 2 a 0. Pero es aquí que un preciso centro de Luis Suárez es rematado a la red por coxis cuando faltan unos segundos para terminar. La eliminatoria ha de resolverse pues en un tercer encuentro. Los españoles como si hubieran despertado de una pesadilla se abrazan entusiasmados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!